¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Se ha dado a conocer el feminicidio de Ana María Serrano Céspedes, una colombiana de 18 años que fue asesinada, fue víctima de un feminicidio en su casa, a manos de un presunto responsable, su exnovio Alan, en Atizapán, Estado de México. El hombre está detenido, así lo informa a su madre. De cualquier manera, está pidiendo que este caso no quede impune. Hay que destacar que la joven era sobrina de un exministro de Hacienda de Colombia y también resaltar que, de acuerdo a su madre, era una mujer, una joven muy alegre, lamentable, un feminicidio más en este país y destacar que, por lo pronto, el responsable está detenido, pero la madre considera que no están dadas todavía las garantías de seguridad para la familia. Así que, pues, justicia para esta víctima, otro feminicidio lamentable más en el Estado de México y en el país.